¡Cumbia! Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Le recuerdo hoy, y en mi pecho no existe rencor Le recuerdo hoy, y en mi pecho no existe rencor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Le recuerdo hoy, y en mi pecho no existe rencor Le recuerdo hoy, y en mi pecho no existe rencor Llorando, y en mi pecho no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Llorando estará, recordando el amor Llorando estará, recordando el amor Llorando estará, recordando el amor